En cuanto llegue la actualización, yo prometo hacer un sorteo entre todos los suscriptores Así que todo el mundo suscribiéndose en la skin de la nueva actualización Superan las 1200 gemas ¿Quieren una gratis? ¡Suscríbete que esté en vuestro canal! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo avance de la próxima actualización Lo que vais a ver en este vídeo no lo habéis visto en Labraltal Ni siquiera en ningún otro vídeo de otro youtuber Porque hoy vamos a ver cuánto cuestan todas las skins nuevas que sacarán en la próxima actualización de Brawl Stars Con las fechas, con exactamente las gemas, los puntos estelares o el oro ¿Estáis preparados? Porque podemos empezar comentando lo siguiente ¿Tenéis 175.000 monedas de oro para comprar absolutamente todos, todos los aspectos plateados y dorados? Porque viene Bo Dorado y Bo Plateado También llega Gale Dorado, Gale Plateado, Nani Plateada, Nani Dorada, Bea Dorada, Bea Plateada y Sandy Dorada Y Sandy Plateada Sí, tal y como habéis escuchado, tal y como habéis visto aquí detrás Llegan 5 skins plateadas y 5 skins doradas Que suman en total 175.000 monedas de oro Yo no las tengo Supercell necesitamos más oro para comprar tantas skins doradas Que lo bueno es que estas skins que han introducido, que son exactamente 10 No cuestan gemas Bien hecho Supercell, no cuestan gemas Pero dime tú, en serio, yo no conozco a nadie que tenga 175.000 monedas de oro No lo conozco, ¿por qué? Porque no las gastamos en muchísimas mejoras En cajas, en todo Claro que sí chicos, recordad que lo que estáis viendo es la cuenta de desarrollador Y estará disponible en cuanto llegue la actualización Vamos con más skins Bayron Mago, tampoco costará gemas ¿Estará disponible? Nada más comenzar la Liga Estelar Por 25.000 puntos estelares Si llegáis a 30 victorias Personalmente me ha gustado mucho que hiciera esto Supercell Porque en la anterior temporada eran 50 victorias Ha escuchado a la comunidad No cuesta gemas Y eso me hace francamente feliz Porque todavía no he explicado Las gemas que hay que gastar Para las nuevas, para la nueva temporada Para las nuevas skins Va a ser una locura Una locura Vale, estamos viendo el básico Y lo que quiero ver yo ahora es la Super Atentos El gache es igual Y la Super 3 2, 1 Ahí va, es un cofre Es un cofre mágico Claro, porque es el Mago Merlin del Cuento de Hada de la Temporada 8 Y una skin que tampoco va a costar gemas Entre comillas Es la de Shelly Princesa A ver, ya sé que hay que comprar el Brawl Pass Para conseguir esta skin Que es la primera recompensa Pero, literalmente no cuesta gemas Está incluida en el Brawl Pass Y eso es algo bastante chulo El básico me gusta Que son como unas bolsitas de tela Regalos de boda Porque al final es una princesa de un castillo Y va vestida de este modo Y la Super, vamos a verla en 3, 2, 1 Pues parece lo mismo Pero más grande, ¿verdad? Espérate que lo mato ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo mola! Me encanta el nuevo gache Ya lo sabéis Que ayer subí los cambios de balance Y personalmente el nuevo gache está... Bueno A ver, no es un nuevo gache Es una mejora bastante sustancial Vale, ya tengo la super cargada Y aquí, sin que me moleste nadie La voy a utilizar Sí, efectivamente Igual que el básico Solo que más grande Nivel 1 del Brawl Pass Puede ser vuestra ¡Chicos! Ya sabéis ¡Con el cómico! ¡Niquelo! ¡Vamos! Hasta ahora Las skins que hemos visto Son sin gemas También falta Ash Ninja Que lo presentaremos En el vídeo de mañana Así que todo el mundo Suscribiéndose Y activando la campanita Y ahora lo que queda Son Las skins que cuestan gemas Y en total He hecho el cálculo Lo tengo aquí apuntado Porque estamos hablando de Barley Caballero Unicornio Sprout Príncipe Rubí Sprout Príncipe Emeralda El Dragón Verdoso El Dragón Rosado Panreina Maléfica Piper Lunar Y Colt Guaperas Todas estas skins Tienen un precio Que ahora veremos Y en total suman 1.032 gemas Si le añadimos Lo que vale el Brawl Pass Para conseguir a Shelly Princesa Y a Ash Ninja Sería un total de 1.200 Una gema Que en total son 70 euros Cuantos likes Para que Aniquilo Haga sorteos Haga sorteos Por valor de 1.200 gemas Todo el mundo dejando su like Si o no Si o no En cuanto llegue la actualización Yo prometo Hacer un sorteo Entre todos los suscriptores Y que todo el mundo Suscribiéndose En la skin de la nueva actualización Superan las 1.200 gemas ¿Quieren una gratis? Suscríbete Que este es vuestro canal Barley Unicornio Por 79 gemas Estará disponible El 10 de septiembre Y chicos, chicas Tira literalmente Botellitas Con un unicornio En la zona central ¿Me gusta bastante? Me gusta bastante ¿Cómo es la super? Lo vamos a averiguar Ahora mismo Ven, Jesse Que no ha sufrido un rework Y si lo ha sufrido Pam, pam Digo yo Lo ha sufrido Vale, vale, vale Ya tengo, ya tengo Ya tengo la super Pa, 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 pa Vale, botellitas más grandes Y personalmente Muy chulo Como deja el suelo La botellita Lleno de ese arco iris Y una forma estrellada De como si fuera El universo celestial Y aquí tenemos A Sprout Príncipe Rubí Y a Sprout Príncipe Esmeralda Cada una Costará 79 gemas Y estarán disponibles El 8 de octubre Vamos a probarlas Tengo un montón de ganas Porque además Las super Son castillos Sí, sí, castillos Como estamos en el cuento de hadas Atentos, ya veréis Dispara espadas Que la verdad es que están muy guapas Y cuando le dan al enemigo Se traducen en más espadas Se abre como una zona Que la verdad es que pega bastante Y está muy, muy chulo Atentos, chicos Que viene el castillo 3, 2, 1 ¡Pum! Ahí tenéis el castillo Y este es el rubí Esperaros a ver El esmeralda O sea, este es el esmeralda Esperaros a ver El rubí Ya estamos aquí Con Sprout Rubí Atentos El básico Es el mismo Lo único que cambia Es La gran y potente Super Atentos 3, 2, 1 ¡Pum! ¿Ves que es rojo? Antes no era rojo Aquí tenemos El rubí Y el esmeralda ¡De locos! ¡De locos! 30 de agosto Para que llegue Reina Maléfica ¡Pum! Y sinceramente No sé si decir el precio No sé si decir el precio ¿Estáis pensando cuánto puede costar Esta skin Que estará disponible El 30 de agosto? No cuesta 79 No cuesta 39 No cuesta 149 Cuando yo vi El valor de esta skin Me recordó A Crow Dorado Y a otra skin Que también cuestan 299 gemas ¡Sí! Chicos, chicas Tal y como has escuchado ¡Bruja! Esta auténtica ¡Dios mío! ¡Pan Reina Maléfica! Costará 300 gemas Exactamente 299 Recordad que Esto puede cambiar ¿Vale? Todos los precios Que vamos a decir aquí Pueden cambiar Porque todavía no ha salido La actualización Pero chicos Tengo una mala noticia Es la skin más cara De todo El año 2021 Prácticamente O sea Increíble Y ya hemos visto el básico Y la super Que bueno Está muy gracioso Es un cofre de hadas Con un corazón Dando vueltas Pero 300 gemas Tío ¡Ah! ¡Qué dolor! Call Guaperas Será la primera skin Que podamos Jugar con ella Y comprarla en la tienda Fuera de Byron Que lo podemos conseguir En cuanto Lleguemos a las 30 victorias ¿Vale? Que eso puede ser El primer día Y las dos Del Brawl Pass Que si queremos Pues una vez que compremos El Brawl Pass Metemos 30 gemas Por nivel Y ya podemos conseguir Las dos skins Que es la de Ninja Ash Y la de Shelly Princesa Fuera de esas Que la podemos conseguir El primer día que llegue La actualización Tendremos A Call Guaperas El día 27 de agosto Por ¡49 gemas! ¡Sí chicos! Es la skin Más barata De toda la actualización Una Gran sorpresa Una buena noticia Pero esperaros a ver De verdad La skin que sale El 30 de agosto Mejor no voy a decir Lo que vale Ahora lo descubriréis Call Guaperas Pues una skin Que vale 49 gemas Básico igual Super igual Lo único que cambia Es la textura principal Del Brawler ¡Paper Lunar! El 15 de septiembre Podremos comprar Esta skin Tan fabulosa Y tan facilita Y cuando he dicho Comprar Habrá que gastar gemas Y no serán 79 Ni 89 Ni 99 Serán 149 gemas ¡Cambia! Pues el básico Que ya lo habéis visto Que se parece mucho Al reward Que voy a subir mañana Que ya lo veréis El reward de Frank Y la La Piper Katrina Y luego cuando vuela Pues suelta ahí Pues unos Unos conejitos Muy graciosos Y esta skin Ya sabéis que es Pues por el Por el año lunar ¿Vale? Ya lo veréis El festival lunar asiático Que están preparando Un desafío bastante Bastante chulo Y por eso Pues los conejitos Así en forma de bomba Que personalmente me gustan 149 gemas Quien la quiera pillar Deberá esperarse Al 15 de septiembre Ya tendremos vídeo Comprándola en el canal ¡Claro que sí! Con el Coby One Kilo ¡Al primo is here! ¿Qué tal estáis Chicos, chicas? Bueno Pues Es el dragón rosado No se llama el primo Fijaros Fijaros como Esta skin Se llama el primo universitario Pero estas Que saldrán a la vez El día 24 de septiembre Por un valor Cada una De 149 gemas Tenemos El verdoso dragón Que es el primo Y luego El verdoso Perdón El dragón rosado A mi personalmente Me gusta más el rosado Poned en los comentarios Cuál os gusta más a vosotros Seguramente Nos compremos las dos Este canal El mejor canal del mundo Dale like Si quieres que compre Todas las skins Que como ya he dicho Son 70 euros en gemas Los básicos Me gustan bastante Porque lanza Como Sus Sus Zarpas Zarpas de dragón Y luego la super Habéis visto un dragón volar Ese es el primo ¡El primo! ¡Bum! Está chulísimo Está chulísimo Y luego chicos Cuando te sales Cuando ganas La verdad es que Está muy muy top Puedo ganar rápidamente En supervivencia Voy a ponerlo ¡Peligrimenete! ¡Vamos! ¡Lo conseguí! Atentos Al baile de la victoria Se ríe el dragón Y ahí está Con El equilibrio Y volando Saldrán las dos a la vez El 24 de septiembre Es una franca locura Esta skin cuando salga Tendremos que gastarnos en la tienda 299 gemas Al igual que cuando llegue Pan Maléfica Que costará 299 gemas Lo único que sale Un mes antes Ahí lo dejo chicos y chicas Poned en los comentarios Que skin de todas las que Os he enseñado hoy Os ha gustado más Byron Mago Ash Ninja Que la veremos En el siguiente vídeo Shell y Princesa Barley Caballero Unicornio Es por un príncipe rubí Es por un príncipe emeralda El dragón verdoso El dragón rosado Pan Maléfica País de luna Core Guapera O los aspectos dorados Bo Gale Nani Bea Y Sandy Chicos Os quiero un montonazo Escribirme aquí abajo En los comentarios Que skin os ha gustado más Y yo me despido Nos vemos la próxima Suscríbete Suscríbete Con Ani Yes Diviértete Woo